Y ahora regresamos hasta la comarca lagunera con nuestro compañero Jesús Castro, quien nos va a dar detalles del arranque de la vacunación masiva contra COVID-19 para adultos mayores en aquella parte de Coahuila, en donde están utilizando incluso el estilo de Estados Unidos, el estilo que hemos visto en imágenes sobre todo de Texas, en donde no hay que bajarse del auto para vacunar, que sea el propio Jesús Castro que nos cuente los detalles. Jesús, adelante. Bueno, como comentábamos hace rato, pues sí, comenzó ya la vacunación aquí en la laguna con la llegada de 8 mil vacunas a COVID-19 a Torreón y que se extiende también a San Pedro de las Colonias. Como tú lo comentabas, existe una de las modalidades de aplicación, es precisamente por medio de vehículos en donde se hace una sola fila para hacer un primer filtro de registro de las personas que fueron registradas previamente, que luego se trasladan a cinco toldos grandes en donde están las personas que aplican la vacuna a las personas bajándose del vehículo o en ocasiones, como son adultos mayores que a veces no pueden, bueno, las mismas enfermeras se las aplican sobre los vehículos. Te comento que en lo que llevan de este mediodía con esta modalidad, ya agotaron las primeras mil vacunas en ese centro ubicado en las instalaciones de la feria de aquí de Torreón ocupando la aplicación de 10 personas por turno y aproximadamente dos o tres minutos cada turno. Entonces, ha sido muy fluido y ordenado. Hay otro centro de vacunación en el Tec Laguna. Ese centro de vacunación sí es presencial. Se han ido largas filas también de personas, pero la vacunación también ha sido fluida porque se instalan módulos de entre 10 y 15 personas por turno para la aplicación. Y el tercer centro se encuentra en San Pedro de las Colonias, que es donde estamos actualmente en una primaria, en una secundaria federal, en donde también se han estado aplicando vacunas de manera presencial, no vehicular. Como te comentaba, nada más hay un centro en Torreón, que es el de las instalaciones de la feria, en donde lo hacen por medio de vehículos, y los otros dos, bueno, pues son presenciales. Nos comentan que el centro de vacunación de aquí de San Pedro está por concluir las labores del día de hoy a las 3 de la tarde, pero que esperan que termine de nacer la vacunación aquí en San Pedro en dos o tres días. Y las 8 mil para La Laguna, posiblemente se concluya la primera aplicación para personas de 65 años y más el próximo viernes. Muchas gracias, Jesús Castro. Estaremos al pendiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, Adrián. Yo estoy en el Palpillo. Gracias.